Bueno, ¿cómo andan? Soy Vitor Burles de acá, Uruguay. Y bueno, estoy acá visitando al equipo, visitando a los compañeros, a varios amigos que les estudian al fútbol siempre. Y bueno, siempre es un placer reencontrarme con el equipo que uno quiere. Esperemos que mañana consigan un buen resultado y les mando un abrazo grande a todos los chinchas de misión aquí.